volvimos amigos yellow green farmers market vamos a ver hoy qué aventura nos trae como están todo bien gracias me cuenta por aquí llegamos un sitio peruano espectacular la comida que más me gusta a mí como colombiano así que bueno claro que sí que te gustaría probar voy a mirar la comida peruana se caracteriza por tener un extenso y variado menú no iba a ser la excepción pero ya venía con algo definido un ceviche mixto este es ceviche company cocina peruana bienvenidos en una hermosa mezcla de tradiciones precolombinas españolas y contemporáneas con una diversidad cultural que se refleja en el arte la música la danza las festividades y para mí una de las mejores gastronomías del mundo un país hermoso brillante lleno de historia ubicado en la parte occidental de américa del sur limita con ecuador colombia brasil bolivia chile y el océano pacífico es conocida por su rica historia encabezada por su raíz inca una cultura diversa y unos paisajes alucinantes nazca machu picchu una casi inverosímil costa desértica apoyada en la cordillera central y respirando en su amazonas y qué decir de sus hermosas y coloridas ciudades de influencia colonial repletas de gente amable y gentil hoy en las rutas de poli descubriremos que llevan a sus mesas nuestros hermanos peruanos amigos y por aquí está la famosa canchita una chicha morada peruana espectacular la chicha morada es una bebida prehispánica es típica del perú se elabora a partir de la maceración y cocción de maíz morado es un tipo de maíz de granos de color púrpura intenso y en su preparación se le agregan agua la cáscara de la piña piña clavos de olor canela y azúcar es deliciosa chicha morada se la recomiendo a todo el mundo es lo mejor el ceviche peruano se sirve típicamente sobre una hoja de lechuga con choclo o maíz hervido acompañando el maíz cancha o andino en ocasiones colocan nueces y camote el boniato se suele hervir y trocear todo esto marinado en un jugo de limón aunque en ciertas regiones o países del extranjero se sirven con diferentes variaciones por ejemplo en este caso me colocaron una clase de alga en la parte de arriba que le da un sabor muy especial al pescado pero la verdad todos espectaculares qué es esto pero cuál es ese yuyo ese es ese siwit le dicen acá tres del pacífico ok esto es salga es salga ese es puro es puro yodo pero te recomiendo que lo mezclen con la leche ok ahí para que ahora la leche baja y mejora es una verdura de hoja marina ok super buena para el cuerpo eso estamos de salud amigos la modelo sazón peruana es diferente el primer bocado ella ya voy bien amigos yo le pedí con poco y poco picante pero está delicioso delicioso la leche que tiene está espectacular amigos si viven en el sur de la florida o visitan el sur de la florida especialmente brawán el condado brawán aquí en el área de hollywood está yellow green farmers market y aquí está la ceviche company cocina peruana ya la probé está deliciosa está deliciosa espectacular recomendado 100% yo podría comer esto todos los días y también ella se pp postre peruanos amigos este es yuyo esto es un alga realmente y le da un sabor espectacular a servicio este es mi favorito el pulpo y el pescado que en este caso se usó swipe deliciosos imposible decepcionarse de esta cocina espectacular el sitio está delicioso un ambiente maravilloso música por todo lado gente y la pasa es delicioso yéndonos ya el plato como tal muy fresco el sabor cada pieza tenía su sabor el camarón el calamar el pescado estaba exquisito estaba en un punto perfecto todo muy fresco todo rico así que aquí es amigos les voy a dejar los datos tanto en el vídeo como en la descripción esto es casi ya una adicción después de almorzar voy a buscar algo dulce mientras realizo mis conclusiones de hoy y en esta ocasión me tropecé con este espectacular cholao de frutas sorry amigos regresando el tema en cuestión para mí el ceviche peruano es uno de los platos más reconocidos y emblemáticos de la gastronomía del perú este plato tradicionalmente es hecho con pescado fresco marinado en jugo de limón por unas buenas horas mezclado con ají cebolla morada cilantro otros condimentos y en este caso el ceviche mixto trae además camarón calamar y pulpo me encantó ceviche company sus dueños son quienes atienden directamente y me hicieron sentir súper bien explicaron cada uno de los ingredientes y el proceso además la amabilidad fue el ingrediente principal sumando todo lo mencionado a sus sabores intensos y combinaciones únicas han hecho que el perú se consolide como una de las cocinas más importantes y premiadas a nivel mundial amigos gracias por acompañarme en esta ruta de sabores si les gustó el vídeo agradezco si me regalas un like como saben los likes hacen que youtube lleve esta información a más personas en más lugares siempre les pido el favor de que me compartan en redes sociales y grupos de mensajería con familiares y amigos importantísimo si desean dejar un comentario o experiencia sobre el tema lo pueden dejar en la cajita que está debajo del vídeo si no lo has hecho hasta ahora te invito a suscribirte al canal es gratis de por vida y haciendo esto además activando la campanita de notificaciones youtube y yo te informaremos la próxima vez que estemos caminando en otra de las rutas de poli un abrazo para todos hasta pronto chau